En el México de ayer, rescatamos diferentes imágenes del Palacio de Lecumberri. La primera de 1913, donde se aprecian autos de la época y el tranvía. En ese año, en la parte trasera de la penitenciaría, cayeron muertos Francisco I. Madero y Pino Suárez. Hoy, aquellos autos antiguos y el tranvía ya no existen. Autos modernos y el Metrobús circulan frente a la entrada principal de lo que hoy es el Archivo General de la Nación. Y atrás, una placa en memoria de Madero y Pino Suárez. En esta otra toma de la construcción, que también fue conocida con el nombre de El Palacio Negro, se aprecia la bachada, frente a la que transitan autos y camiones que nos remiten a los años 50. En la actualidad, el Archivo General de la Nación está protegido por una reja y desde las alturas podemos apreciar su magnífica estructura. En las imágenes de ayer, en otra época de su existencia, observamos que frente a la entrada principal del Palacio de Lecumberri, hay palmeras y un camellón que divide la avenida. Hoy, desde el aire, apreciamos que sobre la avenida circula el Metrobús, transporte de carga, público y autos particulares. Y enfrente existe un parque para distracción de toda la familia. Este es el México de ayer, el de hoy, el de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!